Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mediante este proyecto de declaración, nosotros tendemos a darle real importancia a estas jornadas de capacitación que se van a dictar en Iruya y también aquí en la ciudad de Salta, que tienen que ver con los primeros auxilios. Vaya de paso también a hacer mención que desde diferentes ámbitos están pidiendo que estas capacitaciones este tipo de jornadas y capacitaciones en técnicas de primer auxilio sean de carácter obligatorio en todos los niveles educativos de la provincia. Mediante la presente, lo que intentamos es que estas técnicas de primeros auxilios, de reanificación cardiopulmonar básica, RCP, y del uso correcto del DEA o desfibrilador externo automático, sean de amplio conocimiento por el conjunto de la comunidad. La primera causa de muerte y discapacidad en Argentina son las enfermedades cardiovasculares. El paro cardíaco es la interrupción súbita y abrupta de la función cardíaca. El mismo se puede producir por consecuencias de una enfermedad coronaria o por otros factores como paro respiratorio, electrocución, ahogamiento, asfixia o trauma. La muerte súbita es cuando el paro cardíaco ocurre sin ninguna causa conocida. La muerte cerebral comienza a ocurrir en apenas 4 o 5 minutos después que la persona sufre un paro cardíaco. Las probabilidades de supervivencia de una víctima se reducen a un 10% por cada minuto que pasa sin RCP. Cuando se produce un hecho de estas características, habitualmente los testigos presenciales llaman a la ambulancia. Una ambulancia tarda en llegar hasta la víctima varios minutos. Las altas tasas de mortalidad se dan en este periodo de tiempo ya que mientras se espera la asistencia médica, la víctima no recibe ningún tipo de maniobra de reanimación. De ahí la importancia de preparar a la comunidad para dar RCP ya que permite duplicar y hasta triplicar las posibilidades de sobrevida de las personas que sufrió un paro cardíaco. En este sentido, desarrollar espacios de difusión y capacitación teórico-práctica dirigida a distintas francas de la población contribuyen a generar compromiso social ante las eventualidades y brindar herramientas para la formación en RCP. Nuestra tarea, entonces, es propiciar estas capacitaciones en la población para realizar maniobras de RCP básicas, maniobras de AIMLICH y primeros auxilios hasta que llegue el auxilio médico. Señor Presidente, el objetivo es que amplios sectores de nuestra comunidad adquieran capacidades específicas para intervenir en situaciones críticas hasta la llegada del auxilio profesional, lo que muchas veces puede marcar una diferencia en la conservación de vida de la persona para la persona afectada. Se quiere construir a la toma de conciencia sobre el valor de la prevención y fundamentalmente la necesidad de una respuesta solidaria, responsable ante el sufrimiento ajeno. En este caso, señor Presidente, estamos con unas capacitaciones que se brindarán a encargados de activas deportivas y en la naturaleza, tales como guía, emprendedores de turismo, coordinadores de mini empresas o pymes que se dedican al turismo en la zona de Iruya y en la zona de Capital a trabajadores que realizan sus labores en las residencias de larga estadía de adultos mayores. Entonces, creemos de fundamental importancia que el Senado declare de interés estas jornadas, que a la vez la Fundación encargada de dar las capacitaciones, les permite tener a los que se capacitan una certificación digital única e intransferible por los cursos, talleres o las jornadas que se lleven a cabo. Esta certificación digital permite la verificación de autenticidad de los certificados emitidos por la Fundación para la Formación y Desarrollo en Salud, admite corroborar la veracidad de la información brindada por una persona respecto a su certificación académica. Dicha certificación, por ejemplo, en Iruya, le es requerida a todos aquellos que tienen que ver con la prestación de los servicios de turismo. Por eso, señor presidente, pido a mis pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias.